Hola, soy el Yuyu y este ramo de flores no es que me haya vuelto a cazar ni que haya ganado ninguna etapa de la vuelta, sino que me han traído aquí a San Lucas para un tema relacionado con la manzanilla y resulta que es que me la han dado del todo, me la han dado, se han quedado conmigo. Así que no os perdáis el próximo programa del Gran Keo.